Niñas, ahorita vengo, voy al baño Me encanta Billy, se lo voy a bajar a la noviecita esa que tiene ¿Es mi Billy? ¿Está hablando de mi Billy? ¡Es mi Billy! ¡Sí, debe ser mi Billy! ¡Oh no! ¿Qué hago? ¿Será mi Billy? Salva a Sophie Entra en www.sophielove.com y ayúdala con Rexona Teens Love Porque como a ti, los chicos la hacen respirar